Luchan por sus hijos Y Dios nos va a respaldar Así lo dice la Biblia Mientras que usted no luche por lo suyo Quizás Dios no haga nada Pero cuando usted empieza a luchar por lo suyo Entonces viene el respaldo de Dios detrás Dios siempre va a venir respaldando detrás A veces queremos que Dios haga Y nosotros allí señoras Tú señor no Empiece a ser usted Que allí va a estar Dios Empiece a levantarse usted Empiece a fortalecerse usted Empiece a cambiar de actitud Para que usted vea la bendición de Dios en su vida Y Dios te dice en esta mañana Lucha por tu familia iglesia Lucha por tus hijos iglesia ¿Qué han dicho los demás de ellos? ¿Qué han dicho los demás de tu gente? ¿Qué han dicho? No sé Pero Dios está diciendo que tiene planes importantes para ti Dios está diciendo que tiene Que tiene perspectivas grandes para ti Para tus hijos Que se van a levantar con poder Con autoridad Que tiene dones Que tiene ministerio Amén Que va a empezar a repartir Que no van a ser unos cualquiera Como fueron quizás los padres Los abuelos O los tatarabuelos O otra gente De la familia Porque ahora tú tienes a Cristo Ahora tú eres la generación del cambio Ahora tú eres el que dice Esto llegó hasta aquí Esta maldición Este proceso Satánico Diabólico Hasta aquí Ahora empieza Uno nuevo con Jesucristo Y yo me meto en él Y yo voy a luchar por los míos No importa lo que diga San Balán No importa lo que diga Tobías No importa lo que diga el enemigo El propio diablo No importa Yo voy a construir mi muro Yo voy a defender Gloria al Señor De la delincuencia a mis hijos De las cárceles a mis hijos De la droga a mis hijos Estaba escuchando por una emisora cristiana En estos días Una preocupación que hay dentro de la iglesia Que los jóvenes están perdiendo La sensibilidad espiritual Y que casi no se está viendo La juventud involucrada En la búsqueda En la oración En el ayuno Sino que más bien Lo que le atrae es Lo que el mundo está brindando Hay que prepararlo desde acá Eso es lo que está pasando Amén ¿Qué pasa con esos padres Que no atraen los hijos a la iglesia Que no les interesa Si vienen o si no vienen? A mí me criaron en una iglesia Que me sentaba yo aquí Y la fila de los siete Ahí sentadito Al baño Una sola vez Yo no sé cómo le hacían mis padres Pero él no era Incluso ni como yo sé Con el mío que le digo otra vez Te voy a dar una gato Te voy a dar una gato Tenemos que hacer así Con los nuevos ahora Y si no Mucha violencia Mucha que se yo Pero él me decía ¿Dónde va David? Ya yo terminaba Ya usted fue al baño Y si me había Eso era todo Y lo amaba No está todavía No sé Amén Pero él no sentaba Y le doy gracias a Dios por eso Ese es el cristianismo Que hay que enseñarle No porque entonces ellos Se van a sentir mal No porque se lo aprieto mucho Se tranquen en el cuarto Se deprimen Es mejor que se depriman ahora Y que se tranquen Y si lo tranca Sácalo del cuarto Amén Hable con ellos ahora Que lloren ellos ahora Y no que usted tenga que llorar después Junto con ellos Por su desgracia Y por su situación ¿Cuánto está entendiendo esto? Iglesia La iglesia es buena Y cualquier hijo te dice que no Iglesia otra vez Sí, iglesia otra vez Aleluya Está bueno tanta iglesia Bueno, pues sí Hay que traerlo de nuevo Iglesia otra vez Iglesia Gloria a Dios Gloria a Dios Hasta que aprenden Hasta que dicen Que bueno, gloria a Dios Amén La iglesia Y los ponen en actividad Y ahí se integran El cuerpo de juventud De lo que haya Y ahí empezamos Y ahí construimos Y ahí tiene amigos cristianos ¿A mí? Que cuando vaya a salir A ver una película Yo no voy con fulano De tal y con otro Eso es lo primero que yo le pregunto Aún los míos Los más grandes hijos Gloria a Dios No, que voy a Son cristianos Sí, sí Está bien Hasta las dos de la mañana No hay problema En el caso mío Ya que ya es un hombre Que tiene que poner A su horario Lo suyo Amén El segundo Cómo se lo gana Pero es bueno Que conozcan El producto A Dios Que estén con los cristianos Ay no El niño no lo traje En la escuela dominical Porque es que Se acostó tarde Anoche No lo traigo a Juana Porque miren Si Juana Se está empezando A las 7 Estuvio que pasarlo Para las 7 y cuarto Porque entonces No llegaba Santo Dios ¿Por qué me metí en esto? Ay Señor Pero es así hermano No Que a la iglesia Yo lo traigo Tal día Pero el otro no Porque es que me da lástima Porque no duerme Miren hermano Lástima le va a dar a usted Si usted no le inculca Esa palabra Usted ve a ese niño Que dijo esos textos bíblicos ¿Y cuántos más Enseñados por Por ellos allí? Amén Si después Uno es el que se El que se tiene que desvelar Después ¿Me está entendiendo? Tráigalo a la casa Dios que se alimente Que sepa Gloria al Señor Y aun cuando fuere viejo No se apartará De ellos Yo no iba a coger Por este camino Pero el Espíritu Me guió por allí Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Diga conmigo Tenemos que seguir cumpliendo Nuestra tarea Nuestro deber familiar Nuestro deber social Nuestro deber como iglesia Tenemos que seguirlo cumpliendo Cristo debe ser Tu bandera principal En tu hogar Si tú ves que tu hijo Está medio cabezón Y que no quiere venir a la iglesia Está viendo mucho internet Y mucha película Quítale esas cosas Quítaselos Y dile Vamos a ver Aquí está la Biblia Vamos a aceptarlo Vamos a leer la palabra de Dios Hasta que se vaya alimentando Porque tenemos un espíritu Dentro Que si no lo alimentamos Se va a alimentar de otra cosa El diablo se va a encargar De enviarle gente De enviarle juventud De enviarle compañeros De trabajo De estudio Que te lo van a sosacar Que te lo van a alimentar allí Que te lo van a bombardear ¿Quién está escuchando esto En esta mañana? Gloria al Señor Y este es el evangelio Que estamos llamando nosotros A predicar la verdad Gloria al Señor Cuando tú los veas crecidos Cuando tú los veas allí Metidos fieles en el Señor Tú vas a decir Gracias Señor Hubo luchas y situaciones Pero vencí en el nombre del Señor Edifiqué mi muro En el nombre del Señor Obtuve la victoria En el nombre de Jesús Quiero terminar Y voy a terminar Gloria al Señor ¿Cuántos quieren que el pastor termine? Gloria al Señor Ellos le dijeron Ahí están las piedras Se las van a sacar De los escombros Vamos las piedras quemadas Porque habían quemado antes La ciudad La habían incendiado No importa Lo que haya Yo quiero que usted Preste atención ahora No importa Si quizás Algo de los que está Que está pensando Con qué voy a construir yo Si lo que tengo Es escombros alrededor Escombros Gloria al Señor ¿Qué tipo de escombros Se encuentra alrededor Del proyecto de construcción Que Dios quiere Que tú realices Amén Estás confiado en Él Quizás para que retire Lo que no sirve Y tú saques Algo de valor De la vida Tanto en la tuya Como en la de tus hijos Quizás esté intentando Realizar un proyecto Que parece muy difícil En tu vida Pero el Señor Te está diciendo Yo voy a estar contigo Yo te voy a ayudar Confía en mí Trae tus problemas A mí Y la bendición De Dios Va a estar contigo Sigue Prevaleciendo En palabra En fe Sigue declarando Amén Que ese proyecto Tú lo vas a lograr ¿Me estás entendiendo? Amén No le estoy hablando Literalmente de construcción Estoy hablando De cosas más profundas En el espíritu Le estoy hablando Quizás de un hijo De una hija De algo que tú quieras Realizar en tu vida Dios sabe Lo que te está hablando El corazón Pero te está hablando En términos general Y el Señor Te está diciendo Voy a estar contigo Y te voy a ayudar Para que tú Lo restaures Para que todas Esas Destrucciones En la muralla Tú las puedas Restaurar Y puedas Reconstruir Nehemiah Puso A las personas Reconstruir Cerca de donde vivían Y que tú digas Al menos Cerca de donde yo vivo Mi muro Va a estar terminado Por ahí no se va a colar El enemigo Ni se van a salir Los míos Para el otro lado ¿Cuántos están Entendiendo esto? Eso requiere esfuerzo Eso requiere Trabajar bajo presión Bajo amenaza Incluso bajo desánimo En una ocasión Al pueblo Dijo Nehemiah No, no vamos a poder Pero Nehemiah Calamó a Jehová Y Dios le dio La palabra De fe Yo no te voy a leerlo Todo porque Me tomaría Un largo tiempo Pero es importante Entender Qué clase Posición Nosotros tenemos En nosotros mismos Con nuestra familia Delante de la iglesia